Con mi corazón roto Voy a perderte por cuidarte poco Otra noche de viernes puede que me vuelva a emborrachar Voy cruzando las calles sin destino hacia ninguna parte Las farolas me alumbran, las estrellas me hacen recordar El frío de la noche, esas luces fugazes de un coche Ríos de aceras y asfalto, edificios en la imágenes Bajos o portales, botellones de algunos chavales Parejitas a besos, a la sombra de la oscuridad Lloraré, lloraré, lloraré por esos ojos verdes Lloraré, lloraré solo por ti Lloraré, lloraré, lloraré por esos ojos verdes Lloraré, lloraré, lloraré solo por ti Voy entrando en locales, me acompaño a oscura tristeza Todo peta de gente, pero yo solo veo soledad Cada trago me amarga, pero al tiempo borra tu recuerdo Si me embargo mi alma, quizás nunca te pueda olvidar Voy a echarme tu trago, otra ronda si no, no te pago Quiero alejar mis penas, necesito poder olvidar Ya han cerrado los bares, solo quedan oscuros lugares Donde chicas formales, jamás podran entrar a mirar Lloraré, lloraré, lloraré por esos ojos verdes Lloraré, lloraré, lloraré solo por ti Lloraré, lloraré, lloraré por esos ojos verdes Lloraré, lloraré solo por ti Lloraré, lloraré, lloraré solo por ti Gracias por ver el video.